Amigos, regresamos. Bueno, estamos aquí con Nayeli del programa El Tren de la Diversión. Muy bien, bueno, este es un programa que va a pasar los sábados a las 10 de la mañana y vamos a tener la reflexión los domingos a las 10 de la mañana. Así que ya saben, se pueden ustedes desvelar. La mañana se levantan a las 10, le prenden a la televisión, ponen a los niños, ponen unas sillitas, un bote de palomitas y los dejan viendo chup chup y ya no los van a molestar hasta las... Hasta las 11 yo creo, pero se van a divertir muchísimo viendo el programa. Ok, entonces estamos, bueno ya saben que estamos en Cocinando con Eugenio Santillana, estamos haciendo una sopa de flor de calabaza y estamos haciendo una sopa Bonfem, que viene siendo una sopa buena mujer. Ya tenemos nuestro consomé de crema, tenemos ahí cocinando la papa y tenemos cocinando el poro y de este lado ya Nay me ayudó a pelar las flores de calabaza, que vamos a utilizar flores de calabaza y vamos a utilizar estas calabazas, ya están previamente pochadas y de este lado tenemos calabazas. ¿Qué fue lo que hizo Nay? Nay le cortó, cuéntanos Nay, ¿qué hiciste? Claro que sí, le corté los rabitos. Perfecto, le cortó los rabitos y ahorita vamos a cortarlas por la mitad para poderlas cocinar junto con la flor de calabaza. Entonces Nay, es importante tener estas uñas como las que tiene Nay, porque entonces ya las entierran aquí y ya no se les mueven las cosas, ¿no? Entonces ya únicamente Nay vamos a sacar trozos más pequeños, porque obviamente es mucho más fácil a la hora que cocinamos tener los trozos, ¿no? Entonces tú te acuerdas que ya me habías hecho favor de poner a calentar mantequilla. Voy a poner un poquitito más y siempre acuérdate, cuando tú cocines algo, siempre tienes que poner los elementos que son más duro primero y después los más suaves al último. ¿Para qué? Porque si tú pones estos primero y tú después avientas los más duros, cuando estos estén cocidos, estos van a estar quemados. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a poner esta calabaza que está previamente pochada. O sea, pochada es un proceso de cocción. Tú pones agua caliente, si quieres vente para acá para que no pierdas detalle. Tú pones agua caliente, pones la flor de calabaza, la bajas y la sacas. Ese proceso de cocción se le llama pochar. Vamos a sofreír perfectamente nuestra flor de calabaza. ¿Ok? ¿Qué te parece si en lo que tú le mueves así, chulito, yo voy en este mismo traste por las calabazas y regreso contigo, ¿va? Claro que sí. Oye, ¿tienes alguna página en Facebook? ¿Tienes Twitter? ¿Con qué vas a empezar? ¿Cuál es tu juego favorito? Bueno, en este caso, en Chup Chup vamos a tener muchos juegos para los niños, para que se inviertan. Platícanos uno. ¿No podemos hacer uno aquí rápido en lo que acabamos de cocinar esto? Híjole. ¿No? No, yo creo que no. Estamos invitados. O sea, costales, cebollitas, nada. Cosas así, bueno, aquí creo que no se va a poder porque nos podemos quemar, nos podemos lastimar. Pero sí, de hecho, vamos a tener muchos juegos. Nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, nuestra página en Twitter, arroba Chup Chup, o en Facebook como Chup Chup El Tren de la Diversión. Chup Chup El Tren de la Diversión. Oye, ¿y qué va a ganar la gente si te escribe? ¿Los vas a invitar al programa? Claro que sí. ¿Están en vivo? ¿Podemos ir con los niños? Sí, de hecho, queremos tener mucha interacción con los niños. Estamos haciendo adivinanzas, hacer hijos, para que ellos sepan y se involucren con el programa. Creo que es de vital importancia que los niños también se sientan parte del programa, ¿no? Y pues sí, los vamos a invitar a que nos llamen, a que asistan, porque estamos grabando en Gotilandia. Ahí estamos, estamos muy contentos porque nos han recibido con los dos abiertos. En Gotilandia. Así es. Ahí va a ser la sede del programa. Así es, ahí estamos grabando y estamos invitando también a los amigos a que vayan a vernos. Ok. Oye, ¿y hay premios? Así es, claro que sí. También estamos muy contentos porque estamos trabajando con vista y televisión también. Estamos muy contentos. Les mando un saludo también a ellos. Estamos muy contentos, la verdad, de estar compartiendo aquí el canal, en MVM, estar todos juntos. La verdad, estoy muy contenta y estoy muy feliz de estar este día cocinando aquí con ustedes. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a darle un poquito más de cocción. Déjame darle una movidita, ¿no? Sí, sí, sí. Pásate de este lado, porque es bien importante que a toda nuestra cocción le pegue el fuego parejo, ¿no? Acuérdate que siempre a la hora de cocinar hay que perderle el miedo al fuego. O sea, lo más doloroso es cuando te quemas la primera vez que no sabes qué hacer. Después que ya te quemaste la primera vez, pues ya sabes que te tienes que poner mostaza, que tienes que llorar, que tienes que salir corriendo, ¿no? Sí. El problema es la primera vez. Mira, aquí ya tenemos esta sopa. Digo, la verdad es que es una sopa muy sencilla. Esta sopa me la enseñaron a hacer en el primer semestre de la carrera. ¿En serio? Sí, sí. Fue de las primeras cosas que aprendí a hacer. Y es una sopa, la verdad, bastante buena, muy sencilla. Y que a cualquiera de los niños le da muchísima... Claro que sí. ¿No? Recuerden también los niños que si quieren ayudar a mamá en casita, tengan mucha precaución. No se nos vayan a quemar. Por eso hoy trajimos a una persona que está relacionada totalmente con el cuidado y la protección de los niños para que les dé consejos. ¿Ok? Oye, pero tú estás estudiando, ¿qué estudiaste? Eres pedagoga, eres psicóloga, eres educadora, este... ¿Qué onda? Cuéntanos. ¿O simplemente amas a los niños? También amo a los niños. Claro que sí, me encanta estar con los niños. Creo que tengo mucha paciencia y eso me agrada mucho. Me gusta mucho interactuar con los niños. Estoy estudiando ahorita, estoy por terminar mi carrera. Estoy estudiando comunicación. Y bueno, adoro mi carrera. Creo que es genial estar estudiando esto. Y me permite interactuar sobre todo, ¿no? La verdad, estoy muy contenta. Muy bien. Oye, pero si tienes mucha paciencia te voy a llevar con las mías. A ver si... A ver si es verdad que tienes mucha paciencia. Nos pondremos a jugar un rato. O en películas también, ¿por qué no? Perfecto. Oye, bueno, entonces mira, tú ya viste cómo el color de la calabaza empieza a tomar unos tonos mucho más... O sea, como más doraditos. Sí, más amarillo. Eso quiere decir que la calabaza se está cocinando. Y lo que vamos a hacer es la vamos a llevar a la licuadora. Vamos a licuarla con un poquito de crema. Bueno, vamos a incorporarle aquí la crema. ¿De una vez? De una vez, de una vestruz. Ok. Ok. Y una vez que haya soltado, bueno, que se haya tomado temperatura la crema, únicamente le voy a poner un poquito más de leche. Y le voy a dar tantita cocción. Y entonces sí la voy a llevar a la licuadora. Nuestra sopa, así como viste, así de sencillo como lo hicimos, ya está para que la sirvas. ¿De verdad? ¿Sí? Muy sencilla. Muy sencilla. Entonces ya aquí vamos a dejarla hervir poquito. Va a empezar a soltar unos tonos un poquito amarillos, naranjitas, junto con... Por la misma tintura que está soltando la sopa. Y estamos del otro lado. ¿Va? Muy bien ahí. Entonces, ya que cocinamos nuestra salsa, le dimos una licuada, nuestra sopa, y únicamente lo vas a pasar por la coladera. Ok, para retirar tus excesos que no se alcanzaron a licuar, ¿va? Y entonces de esa manera vas a tener una crema súper, súper terza. Y nosotros le llamamos terza cuando está así súper cremosita, ¿no? Que no percibes ni siquiera que tuviera líquido, ¿ok? Vamos a apurarlos porque ya casi estamos por el tiempo. Obviamente, entre más cocidas esté tu calabaza, pues mucho más, mucho menos bagazo vas a tener, ¿no? Sí. Bagazo, pues obviamente es esta parte. Y que en un momento dado puedes esta parte agregarla a la licuadora, le ponen a ustedes un poquito, le pones un poquito más de leche, vuelves a licuar y le vuelves a hacer el mismo proceso. Aquí ya lo único que vamos a hacer es, vamos a rectificar el sabor, porque como te diste cuenta, únicamente teníamos mantequilla, la calabaza y la flor. ¿Te gusta la flor y la calabaza o no? Sí, claro que sí. Mamá lo prepara. Muy bien. Ok, entonces ya nada más ahorita vamos a rectificar el sabor. Acuérdate lo que te platiqué siempre. Yo siempre sazono con sal y pimienta, pero hay mucha gente ahí en la casa que es mucho más fácil sazonar con consomé de pollo. ¿Ok? Entonces, este, puedes tener un poquito de consomé de pollo, sazonas, yo voy a usar una cuchara sucia, un poquito de consomé. Siempre el consomé hay que irlo agregando poco a poco. ¿Ok? Sazonas, deja que hierva, checas tu sabor, después agregas un poquito más de consomé, porque si no, no dejamos que actúe el consomé y entonces podemos tener notas saladas. Voy a probar esta y ahorita te voy a dar a probar, a ver qué opinas, si le ponemos más sal o no. Pues creo que para mí está bien. Pruébala, me dices, ¿qué opinas? Acuérdate de soplarle, porque si no vas a, si no ahora sí vas a tener tu boquita de chuchú. ¿No? Claro, claro. Soplale. Bueno, amigos, estamos por empezar a irnos al montaje. Ya saben que estamos con Nayeli, que es la conductora del programa Chuchú, el tren de la diversión. Es un programa para niños que va a pasar a reproducirse en el canal 143 de Cablemas. Así es. Es un programa totalmente para niños. Como ya les dije, se pueden enfiestar, en la mañana se levantan, le prenden la tele, ponen a los niños y pueden estar tranquilos que el contenido que tiene ese programa es totalmente para los bebés. Claro que sí, para los sentidos de la casa. Muy bien. Ya les decía yo a Nayeli que, bueno, si tienen temas de amor, se sienten solas, las acaba de cortar el novio, o sea, no tienen que hacer, tienen que hacer dos cosas para volver a ser felices. La primera es poner en su WhatsApp, available, ¿no? Claro. Y quiere decir, estoy disponible, ¿no? Y después bajar, hacerse una sopita, una bonfem y es más que suficiente, ¿no? Corajón salado. Exactamente. Y si no, ya saben, me pueden escribir Chef Santillana, arroba Chef Santillana, cocinando con Eugenio Santillana y escribanme y díganme, Chef, es un total error, no es cierto, no se me salió este Yamil del corazón, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos nuestra sopita, ¿ok? ¿Qué te parece si con este cuchillito hacemos un toque de magia? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hijas? Muy bien. Y de este lado, Naye, tenemos nuestra crema de flor de calabaza. Nosotros aquí en el restaurante la acompañamos con unas flores que las tenemos previamente rellenas de queso de cabra con queso Philadelphia, lo único que tienes que hacer es en la batidora mezclas el queso Philadelphia con el queso de cabra, con una manga, las rellenas y nosotros las montamos, ¿ok? Y este es un pesto que es una salsa italiana que se hace a base de albahaca, piñones, perejil, aceite de oliva y este únicamente utilizamos el puro aceite y un toquecito, ay, ya se me escurrió ahí, para darle nada más ahí un toquecito cachoelón, ¿no? Muy bien. Entonces, amigos, no nos queda más que despedirnos de ustedes, darles las gracias porque nos hayan sintonizado una vez más en este canal de 143 de Cablemás, cocinando con Eugenio Santillana. Y bueno, y que no se pierdan a partir de los sábados a las 11 de la mañana en el canal... A las 10 de la mañana. Ah, 10 de la mañana, si no, no lo van a ver si se levantan a las 11. Lo van a perder. ¿No? Programa Chuchú. Chup, chup, el tren de la diversión. Muy bien. No se lo pierdan. Amigos, gracias, los esperamos en el próximo programa y saludos. Y no olviden que cualquiera puede cocinar. Chup, chup, chup.